Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto comenzamos este programa en vivo hasta las 12 y media a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo. Pero siguen los días soleados, las temperaturas elevadas, demasiado para esta época del año. Bienvenidas para quienes gustamos del calor, pero evidentemente no es lo habitual. Pero paralelamente, mientras tenemos días soleados y agradables, se sigue agravando la situación de la sequía y de la falta de agua. Ayer hubo un mensaje del gobierno, una conferencia de prensa, en la que se anunciaron las obras que se comienzan a hacer. Por ejemplo, una represa la semana que viene para mantener el estándar del Paso Severino. Que, bueno, es uno de los reservorios de agua más importantes que tiene Ose, además del río Santa Lucía y de otros lugares de donde se toma agua habitualmente, que es producto de la falta de lluvias, han bajado notoriamente en la cantidad de existencias. Ayer veíamos un informe de Canal 4. Paso Severino tiene aproximadamente unos 68, 69 millones de metros cúbicos. Hoy está en menos de 6 millones de metros cúbicos y la situación se va agravando justamente porque por ahora no tenemos lluvias. Vamos a ver qué dice Inumet para los próximos días. Disfrute en casa el clima que eligen las grandes obras. Somos Dobarro y Pichel, expertos en buen clima. 2-200-2001. Recién podríamos tener alguna noticia como la gente para el viernes en la tarde-noche, pero vamos a ver cuánto llueve, ¿no? Para este miércoles 17 de mayo la temperatura máxima llegará a 22 grados. Tendremos cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso. Vientos del noreste con rayas de hasta 40 y 50 kilómetros por hora en la tarde-noche de hoy. Para mañana jueves, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima. Cielo, algo nuboso y nuboso. Periodos de cubierto, neblinas en la tarde-noche. Vientos del noeste al noroeste, noreste al noroeste, hasta 40 kilómetros por hora. El viernes, 11 grados la mínima, 18 la máxima. Tenemos en la mañana cielo nuboso, neblinas y bancos de niebla. En la tarde-noche nuboso y cubierto, precipitaciones. Ojalá que sean parejas que tengan un volumen importante. No que sea, aunque para los embalses y para la recuperación de los ríos, no importa que sea torrencial. El tema es que para los cultivos, para el suelo, es bueno que sea una lluvia un poco más gradual. Los vientos el viernes soplanan del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora. Bueno, veremos esas precipitaciones que Inumet anuncia para el viernes de tarde-noche. Si llegan, en qué cantidad y en qué zonas. Eso es fundamental. 17 grados tres décimas la temperatura en este momento en Punta del Este. Cielo algo nuboso, vientos del Este a 13 kilómetros por hora, 85% la humedad y la visibilidad es de 10 kilómetros. Nuevas medidas para garantizar el suministro de agua potable a Montevideo y área metropolitana. Es el título de Maldonado Noticias, haciendo referencia a lo que les comentaba de la conferencia dada ayer, básicamente por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aunque estaba acompañado de la ministra de Salud, Karina Rando, del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y del ministro de Ambiente, Bouvier. Pero quien hizo uso de la palabra fue Álvaro Delgado, incluso las 5 o 6 preguntas que hicieron después los periodistas también fueron respondidas por Álvaro Delgado. Como dice aquí el artículo, además de la construcción de esa represa, se adquirirá una planta desalinizadora diseñada por la UTEC, la Universidad Tecnológica, además de usar una planta de ósmosis de UTE, que también sirve para desalinizar y también habilitar una planta envasadora de oce para yayet de agua. Bueno, aquí lo de la represa que yo les comentaba y también un trabajo importante que eso... No sé, no sé por qué esperan ahora, porque además esto tiene años y años, el tema de las pérdidas de agua de oce. Muchas veces vemos pérdidas que son muy importantes, o aunque no sean importantes, no sé si alguna vez hicieron la prueba, dejar una canilla con una gota cayendo y ponen un recipiente, van a ver que increíblemente cuando quieren acordar el recipiente está lleno de una gotita. Las pérdidas, capaz que no percibimos la cantidad de agua que se está yendo, pero es muy importante. Las pérdidas de oce que son múltiples en todo el país, canerías viejas, instalaciones vetustas, que ya han cumplido su ciclo y que generan estas pérdidas de agua que en algún momento se habló de que la mitad del agua que potabiliza oce se pierde. Es una barbaridad. Entonces, bueno, también se llegó a un acuerdo entre la oce y las intendencias para hincarle el diente rápidamente a las reparaciones de las cañerías que estén rotas en cualquier lugar del país, porque esto vale para todo el territorio nacional, aunque la situación crítica de escasez de agua por ahora se circunscribe a Montevideo y el área metropolitana, no al resto del país. La ciudad de Minas, ayer explicaba Álvaro Delgado que estuvo en aprietos, pero bueno, se han buscado soluciones alternativas que estarían nivelando, normalizando la situación de la ciudad de La Valleja, la ciudad de Minas en el departamento de La Valleja. Vamos a ver y después esperar a que llueva, ¿no? Pero bueno, eso es relativo porque no depende de absolutamente ninguno de nosotros. Es solamente, bueno, tener suerte, la danza de la lluvia, creer, confiar, tener fe, pero bueno, y estar atentos a los pronósticos que va a pasar. Pero la situación es realmente muy comprometida. Ayer los titulares decían que queda agua, la oce tiene agua para 18 días. El secretario de Presidencia relativizó esa información, dijo que queda agua para 18 días, tomando solamente de un solo lugar, pero que al combinarse, en fin. Y después la catarata de preocupaciones, de críticas, de comentarios vinculados a el estar bebiendo agua que se toma del río de la Plata, que tiene salinidad y que además, digamos que tiene una cantidad de contaminantes, no solamente de nuestro país, sino que además esas son aguas que bajan de ríos arriba y que desembocan en el río de la Plata. Por lo tanto, va más allá del sodio que tenga esa agua, de la sal, porque también tiene otro tipo de contaminantes que muchos cuestionan. A ver si, bueno, estamos tomando agua del río de la Plata. ¿Será posible llegarla a convertir en un agua realmente potable? Después el dilema, ¿es potable o no es potable? Bueno, no es potable, pero sí es apta para el consumo humano. El secretario de Presidencia insistió varias veces que el agua es potable o que es apta para el consumo humano, para higienizarse, para cocinar alimentos y para el saneamiento, que es agua que la que estamos, o la que están teniendo ahora en Montevideo, no hay ningún problema para el consumo humano y para esas acciones elementales. Y el gobierno aseguró que el agua está garantizada en las actuales condiciones en cuanto a cantidad. No va a haber problema ninguno de que la población siga teniendo el agua que tiene con sal. Bueno, minimizan de alguna manera el hecho de que, bueno, es agua salada, más allá de alguna cuestión sensorial, decía Álvaro Delgado, que pueda perseguir. Y uno ayer hacía un informe en una cafetería, los tipos decían, no puedo hacer más café, tengo que salir a comprar agua de bidón, porque el agua envasada sí me permite hacer café en un lugar donde yo vivo de la venta del café, porque altera el sabor. Y después todas las derivaciones que tiene el cocinar o el ingerir agua que tenga un poco más de sal. Y el tema de los hipertensos, que bueno, les recomiendan bajar la cantidad de ingesta de agua, pero también se choca con un mínimo. Todos debemos consumir un mínimo de agua para lo que es la supervivencia, para lo que es el buen estado de hidratación del cuerpo en general. Entonces, bueno, hay que compatibilizar esa cantidad de agua que hay que tomar, que se habla de dos litros por día, con que los hipertensos, si toman dos litros de esta agua por día, pueden alterar sus valores. Entonces dicen, bueno, si vos sos hipertenso, bueno, toma agua de OCE, pero en vez de tomar dos litros, toma uno solo. Bueno, pero tomar uno solo, estoy en déficit con la cantidad de líquido que le tengo que dar al cuerpo. Bueno, pero eso es provisorio por ahora. En fin, es una situación bastante compleja que además al involucrar a la salud nos importa a todos y estamos todos muy atentos y pendientes, pero lo que es fundamental es que no hay que alarmarse, no hay que desesperarse. Confiemos en que esto va a tener una solución natural de que va a venir la lluvia y que se va a regularizar la situación, porque además para la otra semana habían hablado que íbamos a tener algunas lluvias más importantes, habrá que verlo, habrá que ver si se comprueba, si se confirma, mejor dicho, pero en definitiva no hay que desesperarse porque entramos en una psicosis y no nos lleva a ningún lado. Vamos a compartir más titulares de Maldonado Noticias. Robó una silla de ruedas del hospital Alvarisa y al irse también hurtó en un comercio. Este pibe no tiene gollete, ¿no? Porque la verdad que, ¿qué códigos tiene? Cero, cero código. La silla de ruedas esa se la dieron porque el pibe llegó al hospital baleado, herido de arma de fuego. Le dieron la silla de ruedas. El pibe se fugó sin el alta médica y se llevó la silla de ruedas. ¿Podrás creer que pase eso? Bueno, sí. Si no lo crees, acá está la noticia y fue aquí en Maldonado. Y además cuando se iba robó también, ¿no? Ya de paso cañazo le dio a un comercio. Estrenan en San Carlos el documental Un País Así por los 16 años de Ceibal. Hoy hablaremos de este tema aquí en el programa. Policlínica Kennedy reabre este miércoles tras hechos de violencia hacia el personal. Probablemente también tengamos esta temática en la mañana del 11. Más de 30% de los hogares uruguayos ya se censaron vía web, lo que representa unos 400.000. ¿Vos te censaste por la web, Daniel? ¿Sí? Lo hiciste bien sin problema. Lo atraparon y... Ah, no está Santi. Lo atraparon escondido en un comercio de San Carlos en el que estaba robando. Operativo de tránsito en Maldonado, bueno, lo vimos el otro día. 104 multas y 29 vehículos retenidos. Empresas que contratan personas con tratamiento o en tratamiento de adicciones accederán a importantes beneficios. El diario Correo de Punta del Este. Maldonado volvió a registrar las mejores cifras del país en cuanto a tasa de actividad y empleo. Bueno, coordinador de SECOED viaja a Finlandia. Bueno, Mauricio Sousa será, supongo que el SECOED Maldonado. Será Mauricio Sousa quien viaja. A ver si lo tenemos aquí. Sí, Mauricio Sousa. Así que se está yendo para Finlandia. Mira qué brutal este camión, ¿no? Una inversión para adquirir el Bronto FHLA de 3 millones y medio de dólares. Este camión para el combate del fuego en altura. Policlínica del barrio Kennedy reabrirá este miércoles con Guardia de Seguridad. Y después, bueno, estas noticias que compartimos en el día de ayer. Nos vamos al observador. Santiago González reconoció que utilizó servicios del hospital policial. Pido perdón. Yo le pregunto a González, ¿y por qué mintió cuando la prensa le preguntó? Porque usted había dicho que no, ni que se había atendido, ni que había tomado medicamentos. Incluso dijo que no, que alguien tomó su número de cédulo y que fue. Hice un entrevero, que yo el día que escuché la declaración dije, para Santiago, primero, no entendí nada de lo que dijiste. Segundo, es rarísimo lo que está diciendo. Decís que hubo alguien que robó tu cédula o que tenía el número y que fue y que hizo un trámite. No se puede creer que la gente haga eso todo en la pantomima y un dramatismo. Y resulta que sí, había sido. No seas malo. Después, además, tuvo que terminar admitiendo. Bueno, sí, sí, en realidad me atendí, pero no, no retiré medicamentos. Y ahora se comprobó que se atendió dos veces en emergencia, cinco veces en policlínica, seis veces retiró medicamentos. Pará, Santiago. Digo, eso no tomaba de pelo la gente, la verdad. Mentir así a cara de perro. El otro día cuando yo decía, con una entrevista, me decís que te extraña, que los políticos mientan. Bueno, y eso que estaba hablando con un político, ¿no? Pero, en definitiva, la gente le recontracalientan este tipo de cosas, ¿no? Porque, a ver, sí, un error puede cometer cualquiera. Ahora, si van y te dicen, che, vos hiciste tal cosa, no, no, no. Decí que sí, asumilo. No, porque, en definitiva, días después terminás reconociéndolo, quedando pegado con la gente porque le mentiste. También con tus correligionarios políticos. Un cargo de confianza, de confianza, de suma, de extrema confianza, como era Jorge Larrañada con Santiago González. Y resulta que el tipo nos miente a todos en la cara y después termina reconociéndolo y termina presentando la renuncia. Me parece que es poco serio este tipo de accionar en la política. Más allá de que todos puedan decir, no, pero estuvo bien, lo reconoció y renunció. Bueno, pero, previamente, no solamente las atenciones fueron incorrectas, sino que después, cuando salta a la liebre, le van a preguntar al tipo y el tipo miente, lo niega. Todavía armando toda una estratagema. La verdad, nunca me imaginé. Me parecía un tipo, no sé, otra cosa, Santiago González, la verdad. Y, bueno, uno queda sorprendido con estas cosas que se conocen y que dicen, pero, che, la pucha. ¿Cuánto sabrá, así, no, que uno de repente se come la pastilla y dice, pa, qué buen tipo, qué buena tipa. Y, sin embargo, en todas las arenas políticas y en todas las actividades de la vida, no quiero ceñirlo ni al sistema político, ni al gobierno, ni a ningún partido, ni persona en particular. Digo, en general, ¿no?, que a muchos nos pasa, seguramente a muchos de ustedes también, no solamente con el caso de Santiago González, sino con otros casos que decís, yo, la verdad, nunca me hubiera imaginado. Sin embargo, la realidad hay veces que nos da un cachetazo. Bueno, hablando de cachetazo, hay una nota por acá. La periodista de Canal 10, que fue agredida en una entrevista teatral, ¿no?, le fueron a hacer una nota a Mario Morgan, productor teatral de muchos años, y, bueno, resulta que le iban a hacer una nota a Mauricio Dayuv, este artista argentino. Bueno, parece que el equipo periodístico de Canal 10 llegó un poquito más tarde, según cuenta la periodista Ana Laura Román, llegó un poquito más tarde, varios minutos después de la hora pactada. Bueno, sería un móvil en vivo. Le dijeron al productor, mirá, finalmente lo vamos a hacer grabado, porque la discusión había subido tono, no es la forma de hablarlo, somos un medio de comunicación en vivo, comentó. Hacé la nota y dejáte de joder, le dijo Mario Morgan. A mí no me habla así, le dijo la periodista, y decidió que no se haría la entrevista con el actor. Disculpe, pero yo no voy a hacer la nota, le dijo Chevalier a Dayuv, mientras le daba un beso para despedirse. Andate a la... Ahí lo leen ustedes. Le dijo el director a la periodista, mientras Dayuv intermediaba para intentar calmar al productor. No te doy una cachetada, comenzó a decir Morgan cuando el actor se para delante de él, y el periodista le contesta incrédula. ¿Usted estuvo a punto de darme una cachetada? Bueno, lamentable, seguro si era hombre o no pasaba, dice Verónica Chevalier, que es la periodista involucrada en este incidente. Fue una situación muy dura, muy difícil de pasar. Físicamente no llegó a pasar nada, afortunadamente, pero sí pasó emocionalmente. Hoy me pasó a mí porque se hizo viral, pero es algo que pasa siempre, el repudio a todas las formas de violencia, en el sentido que sean. Bueno, coincido de alguna manera con Verónica Chevalier. Si este hombre tenía un periodista varón adelante, no sé si reacciona de esa manera. Además, quede estemplado, ¿no? Digo, por llegar unos minutos tarde. Además, un hombre del ambiente, Mario Morgan, lo hemos entrevistado, porque ha traído a grandes grupos, bandas y artistas a Punta del Este, a Montevideo. Hemos dialogado con él, un tipo afable, muy especial, pero un tipo con el que se podía conversar. Yo, en lo personal, nunca jamás tuve un desaire de esta naturaleza, pero lo que dice la periodista, si hubiera sido un hombre, ¿no? Hubiera sido distinto, le hubiera metido el gaucho, le hubiera dicho, mirá, te voy a dar una cachetada, el periodista dice, me tocas y te escondo. No sé qué hubiera pasado, pero bueno, puede ser que de repente Mario Morgan haya tenido una situación destemplada, además, porque es mujer. Más titulares del diario El Observador, Gobierno anhela por lluvias y oficialismo buscará interpelar al interpelante. Estamos saturados, ante la crisis hídrica, aumentan los estudios de aguas de pozos de particulares. ¿Qué es la muerte cruzada? El mecanismo elegido por Lazo para disolver la Asamblea y convocar elecciones, estamos hablando de Ecuador. Otro titular, hoy es el último día del censo digital, mirá las recomendaciones del Instituto Nacional de Estadística. ¿Alcanza la lluvia para que el agua deje de estar salada? Gobierno es optimista, meteorólogos no. Y antes de ir al móvil, el título, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre los riesgos para la salud de los edulcorantes con los que se sustituye al azúcar. Cuidado, quienes consumen edulcorantes, hay advertencias de la Organización Mundial de la Salud por alguna consecuencia que puedan provocar en la salud. Móvil en vivo, le damos la bienvenida a Laura Fernández y a Marcelo Biurrum. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Buen día, Marce. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Ojo, que de a poco me voy acercando. Ayer salimos desde la playa y estábamos medio lijitos. Hoy dijimos, no, tenemos que acercarnos un poquito más porque la verdad que sigue tan lindo como ayer el cielo. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Ya lo verás, ¿no? Tenemos el este a pleno, no hay ni una nube, el solcito está realmente agradable y hoy se ve más gente en la playa, ¿eh? Gente que la ves caminando, disfrutando de esta linda jornada. Estamos en la parada 7 de Playa Manza y la verdad que está precioso, precioso, ¿eh? Muy, muy, muy lindo. Veíamos un detalle con Marce que eso también nos hizo acercarnos, que son estos desechos que ves bien sobre la costa, pero en realidad son algas que seguramente estuvo bastante movida la noche en lo que tiene que ver con el mar y bueno, fue tirando, pero muy poco, ¿eh? Solamente en esta zona, después más hacia la península, más hacia la parada 1, se ve que están las máquinas trabajando bien a lo lejos y no sé si se logrará ver de acá, pero están las máquinas trabajando, limpiando esa zona, así que para allá está todo limpito. Y hacia Maldonado es muy poco el residuo que se ve. Esto te diría que es lo que va quedando, esta es la parte que va quedando ahí para prolijar, pero es un pequeño detalle en la belleza que tenemos frente a nosotros. La verdad que postal que vemos el mar, azul, azul, re lindo. ¿Y sabés qué? Ese detalle, Marce, cuando vemos la isla cerquita, es porque está sumamente despejado y lindo, lindo, lindo. Y como te decía, mucha gente disfrutando este día, caminando, ahí ves dos señoras que vienen disfrutando de la orillita, una de ellas, mirá, viene hasta descalza, así que el agua debe estar linda también para disfrutar en la mañana. Laura, no entendí eso de que la isla está más cerquita porque está despejado. Claro. Cuando ves la isla, te da la sensación de que está cerquita, es porque está súper despejado el día. Obviamente que no se mueve la isla, digo, te da la sensación óptica de que está como más cerquita, de como que uno la ve más limpia, ¿no? En la imagen. ¿No te da esa sensación? ¿Querés que te diga la verdad? No. Yo casi, yo la veo siempre igual. Pero es una cuestión de percepción. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te puedo seguir la corriente y decir, ¡ay, sí, totalmente! Claro. Pero la verdad que no. Pero viste como ayer mostrábamos los cerros, por ejemplo. Ahí sí la veo más cerquita. ¿Y se veían cerquita? O sea... Sí, 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 te entiendo lo que querés decir. Gracias, gracias a los compañeros que me ayudaron. No, no, es que poncharon directamente la imagen de Marcelo y claro, se agrandó la imagen porque ocupa toda la pantalla y ahí sí parece que estuviera un poco más cerca la isla. Pero bueno, en definitiva es una cuestión de percepción. No, pero... Seguro, esa percepción de lo que está tan despejado el cielo, no tenés nada ahí. Viste esa niebla, a veces hay como las nubes bajitas que hacen que uno vea todo como más, no sé, como oscuro. En este caso está tan despejado el sol, está tan a pleno que te da la sensación de que la isla está ahí nomás. Inclusive hay un barquito, como decías ayer, que parece que está puesto acá. Un barquito. Vos lo mirás y es como, te digo, de postal. Yo no sé si ustedes desde ahí pueden apreciar lo que vemos nosotros con Marcelo desde acá, pero te dan unas ganas de sentarte a tomar unos mates a pasar la mañana acá que ni te cuento. Bueno, Laurita... Yo hay otro detalle, mirá. Sí. Yo no sé si se logrará ver allá a lo lejos el faro de Punta del Este. Ahí le estoy pidiendo a Marce que quema un poquito la cámara. Sí, sí, que se está agrado a ver, Marcelo. Pero vemos el faro. No, mirá, a medias. ¿Te acordás que lo habíamos visto miti-miti? Pintado miti-miti. Mirá, ahí lo vas a ver. Descubra el faro de Punta del Este en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está el faro. Eso que ustedes ven es el faro de Punta del Este. Muy bien, Pujares. ¿Viste que no era tan difícil? No, para nada. Ahí está el faro. Miti-miti. Sigue miti-miti. ¿Qué pasa que no la auguramos? Sigue miti-miti con el faro. Bueno, claro. Claro, me hiciste reír, Marcelo. Pero de verdad, porque me llamó la atención de acá, se ve clarito. Sí, 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 se ve clarito. Iban a comenzar a continuar con las obras hoy, que es miércoles, ¿no? Es verdad. Hoy miércoles iban a continuar con las obras. Bueno, se ve que no han llegado a esa parte que nosotros vemos, porque sigue miti-miti. Sí, 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 sigue de dulce de leche y vainilla. Un lengüetazo al faro. Ahí sí lo vemos más cerca al faro, ¿eh? ¿Será por la niebla o será por el zoom de la cámara? Ponerle. No sé si lo dices. Ah, se estaba riendo. No, estás para el chiste. Y sí, Laura, y sí. Estás para el chiste, me estoy riendo. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Escucháme una cosa. Lo que pasa es que a veces me río como en mute. Claro. Te viste sin sonido. Es verdad. Bueno, cuidado que no te venga el contagio ese de la chispa de la risa que le pasa a veces a Marcela que se terminan los móviles ahí. No. No, por favor. No, esa es única. Esa es única. Bueno, Laurita, volvemos contigo y con Marcelo más adelante. Recién estábamos comentando el tema de la policlínica del Barrio Gené y capaz que podemos tener alguna noticia desde allí. Sí. Y vamos a averiguar eso. Después también tenemos dos cosas que son realmente muy interesantes. Una es el Liceo de Punta del Este, que ahora nos vamos para ahí, porque se viene un nuevo aniversario, 50 aniversarios del Liceo de Punta del Este. Y están haciendo una solicitud muy interesante para aquellos exalumnos, aquellos que tengan historias, anécdotas. Vamos a estar charlando con ellos. Y después nos vamos a trasladar. Mirá, justamente hablando de la risa, nos viene bárbaro esto, porque estamos en el mes de la risa. Y hay un programa muy lindo que se está llevando adelante en el Hospital de Maldonado. Uno de los centros convocados, digamos, es el Hospital de Maldonado, con un grupo de amigos muy particular, que llega hasta el centro y que les cambia un ratito la vida a aquellos que están internados, que a veces no están pasando un buen momento, obviamente, a quien le gusta estar en un hospital, ¿verdad? Bueno, estos amigos van y le hacen la vida diferente. Un ratito se la cambian. Entonces, bueno, vamos a estar charlando con ellos también para que nos cuenten de qué se trata este programa de la risa que llevan a distintos centros de atención, en este caso, como te decía, el Hospital de Maldonado. Y vamos a procurar ver si podemos charlar con alguien de la policlínica para que también nos cuente, esto vamos a tratar de llegar, no te prometo nada por ahora, para que nos cuenten, bueno, sobre esta apertura. Hoy volvieron a abrir las puertas de la policlínica allí en el Kennedy, policlínica que había sufrido algunos daños, bueno, luego de una situación violenta con un paciente allí. Así que, bueno, vamos a ver si podemos, hacia el final de la mañana del 11, tener novedades de este tema. Impecable, Laura. Muchas gracias a vos y a Marcelo. Bueno, volvemos con ustedes más adelante, cerramos los titulares del diario El Observador. Empieza la era Bielsa, Uruguay asiste a una histórica presentación con récord de periodistas, dos y media, dentro de una hora y media habrá una conferencia de prensa del flamante técnico entrenador de la selección uruguaya de fútbol, el argentino Marcelo Bielsa, que finalmente, después de idas y vueltas, dimes y diretes, estampó la firma y es el nuevo entrenador de la selección nacional. Los periodistas ya la tienen clara, ayer entrevistaban a periodistas chilenos que lo padecieron a Bielsa cuando fue entrenador de la selección trasandina y dicen, nunca jamás te va a dar una nota, nunca jamás vas a tener información, vas a tener que trabajar tipo espía para tratar de adivinar cuál puede ser la formación que vaya a poner Bielsa en un partido o alguna situación de los entrenamientos, cuáles son las figuras que va a utilizar en determinados juegos. Es todo un hermetismo brutal, un secretismo total. Yo no sé eso, porque por un lado decís, bueno, no es muy amigo de la prensa, lo dejó en claro ayer en una entrevista que decía que, bueno, los entrenadores pueden hacer grandes cosas y pueden macanearla mal y los periodistas también, ¿no? Como que los involucra en que tienen parte de responsabilidad de muchas cosas que suceden en el ámbito del deporte, particularmente en el ámbito del fútbol. Bueno, acá los periodistas ya saben la que se les viene y, bueno, van a tener que lidiar con eso y con algunas cuestiones particulares del carácter de Marcelo Bielsa, pero bueno, viejo, el paquete es completo. O sea, ¿te parece buen entrenador? Bueno, está bien, pero estás trayendo un técnico con una personalidad determinada a un país donde los periodistas y el público están acostumbrados a tener la información, más allá de los entrenamientos a puertas cerradas y de algunas cosas que los técnicos quieran preservar para no revelarlas al rival, no es por no revelarlas a la ciudadanía, pero si lo revelo a la ciudadanía también se entera al rival, bueno, más allá de alguna táctica y estrategia que tiene Asidero, pero no que sea la norma, el común denominador que sea no informar, no hablar, no dar entrevistas, no nada, solo conferencia de prensa y como dice alguien, hace conferencia de prensa, pero con la primer pregunta te acalambra porque está 20 minutos respondiendo, entonces ya los demás se aburrieron, se olvidaron de las preguntas y el tipo la duerme, ¿no?, hasta el final de la conferencia, por lo tanto, bueno, son características que tiene el entrenador, se me ocurre que quienes lo contrataron ya conocen perfectamente todos estos perfiles del argentino y bueno, y ahora para adelante, lo que dijimos, ¿no?, bueno, vamos arriba a Bielsa, vamos a apoyarlo y que sea lo mejor para la selección, así que hoy 12 y media, gran conferencia, gran de Marcelo Bielsa y todo su entorno. Otros titulares, bueno, que ya me cambiaron el orden de los títulos, ¿no?, porque ya lo había visto esto de los edulcorantes, estamos saturados, ante crisis hídrica aumentan los estudios de aguas de pozos particulares, bueno, la nata sobre los precios de Uruguay, ya en Punta del Este te chorean, imagínate José Ignacio, la nata, por favor, mirá para adentro, Jorge, la nata, digo, te está prendiendo fuego el país y venís a criticar los precios de Uruguay, y bueno, te parece caro, y bueno, y sí, sí, es verdad, digo, sí, somos un país caro, ¿y qué le vas a hacer? Porque Argentina hoy está muy barato, qué sé yo, pero en realidad en Punta del Este te chorean, pero bien que te gusta venir a Punta del Este, Jorge, la nata, pero bueno, esas críticas así que tiran por elevación por arriba del río, ¿viste?, como quien tira por arriba del murito una piedra, la verdad que me molesta, no, porque, bueno, en definitiva, quizá uno también hace críticas hacia la República Argentina, pero bueno, en fin, me parece que ya en Punta del Este te chorean, no sé a qué se refiere, porque acá en Punta del Este tenés precios para todos los bolsillos, ¿no? Sí, claro, hay cosas muy caras, por supuesto, porque es un balneario de exclusividad, pero también tenés cosas accesibles, no sé si se refiere a salir a comer, si se refiere a un hotel, no leí el artículo, capaz que está especificado, y leyéndolo dice, bueno, sí, en esto tiene razón, sí, somos un país caro en muchos aspectos, sí, es verdad, pero bueno, tampoco es para estar bardeando de esa manera, y aparece franqueado con el expresidente Mujica y el presidente Lacalle Pou. Las monedas, según el Banco República, cotizan de la siguiente manera, dólar, billete a la compra, 37.75, a la venta, 40.15, dólar y brow, 38.35, 39.55, euro, 40.03, 44.89, argentino, 0050.35, real, 699.879, unidad indexada, 5.796. Primera pausa, la mañana del 11, después estaremos hablando con las docentes y educadoras sexuales, Pia Lobato y Paula Rabinovich, estaremos hablando sobre hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La Homofobia es la fobia a los homosexuales, la Transfobia, la fobia a los transexuales y la Bifobia es la fobia a las personas bisexuales, ¿no? Son variedades. ¿Saben por qué se eligió la fecha del 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y todo vos, Daniel, que estás muy informado en general? Porque el 17 de mayo de 1990, 1990, la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades, la lista internacional de enfermedades. Hasta el año 90, porque no es que te estoy hablando de 1927, no, en 1990 se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. La enfermedad es la mente humana, ¿no? Bueno, al final consensuaron y dijeron, bueno, no, es una elección natural de la sexualidad. Bueno, les costó hasta 1990 darse cuenta, bueno, había mucho corset en las sociedades todavía respecto a la diversidad sexual, pero bueno, en definitiva, por eso se ha elegido este día, el 17 de mayo, para el Día Internacional contra la Homofobia. También hablaremos con la gerente de territorio de Ceibal a propósito de este documental, un país así, al cumplirse 16 años de la puesta en marcha del Plan Ceibal impulsado por el presidente Tabaré Vázquez en el año 2007, que, bueno, buscaba que la informática llegara a todos los estudiantes del país. Y por último, hablaremos con el director general de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones, bueno, sobre todo este tema, Canelones, que está imbuido en lo que significa este problema grave de la falta de agua. Y además hablaremos sobre el río Santa Lucía, ¿vieron las imágenes de esas máquinas extractoras de arena, que llevan cantidad y cantidad de arena? Ayer escuché al ministro, al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, decir que se está estudiando si la empresa tenía permisos o no, si estaban habilitados o vigentes o no, cuánto volumen de extracción tenían permitido, con una cantidad de cosas que ahora surgieron a raíz de la denuncia del Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que ya lo hizo en enero, diciendo que estaban alterando el curso del río Santa Lucía, salieron a decirle no, Orsi, estás confundido, no es en Santa Lucía. Bueno, cuatro meses después dicen sí, era en Santa Lucía, sí, están alterando el curso en Santa Lucía. Bueno, ¿y las sanciones? Bueno, tenemos que ver, porque estamos esperando que se apruebe el proyecto de ley de los delitos ambientales como para poderle aplicar realmente con severidad una multa a la empresa responsable. Hoy por hoy, y bueno, le pondrán cuánto, 15.000, 20.000, 30.000 pesos de multa, se matan de la risa, una empresa que se dedica a vender arena y va y roba arena del río Santa Lucía de noche, hay videos que lo están documentando, bueno, pero hay que esperar a que se haga la denuncia para después tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no actúan de oficio, muchachos? Porque estamos todos los días en los medios viendo cómo se roba arena y cómo muestra el video y al otro día te muestran y vas al otro día a prender la tele y el noticiero te vuelve a mostrar y siguen y fulano habló sobre esto y mengano opinó sobre el otro, mientras tanto siguen choreando arena, se sigue toqueteando el curso del río Santa Lucía y parecería como que venimos muy lento, no, nos están robando la comida, el plato y decimos me están robando la comida, voy a llamar al mozo para preguntarle cuánta cantidad de comida me trajo y así comparar con lo que me está quedando. Si estás viendo que te están choreando hermano, actúa de oficio, en fin, todo esto tendremos aquí en la mañana del 11 hasta las 12 y media, ya volvemos.